Vamos a partir el día de hoy, primero, saludándolos a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, de salud. Segundo, felicitarlos por lo impecable al momento de prender la cámara a cada uno de ustedes y su presentación. Claro, que a veces todavía me cuesta entender por qué hay estudiantes que ponen solamente su frente. No sé si su frente me va a contestar o su ceja me va a contestar. Cuadren su cámara sin miedo, señores, no tengan temor. Oye, estos estudiantes que lo cuadran de tal forma que solamente se le vean eso. Ahí, ahí, así. Ahí nomás. Tranquilos, muchachos, acá nadie va a hacer un meme de su rostro ni nada por el estilo. Primero que lo hace lo castigamos, acá. Pero vamos a tener ello presente. Lo otro que quiero que ustedes tengan presente es su asistencia y su participación dentro del marco de las clases. ¿Sí? Ya tenemos una nota. Hoy vamos a tener otra nota más. Hoy vamos a hablar del desarrollo de una nueva guerra. Una guerra que tiene que ver mucho con la conferencia de Ginebra. Pero antes de que se dé, empecemos a explicar todo el desenlace de Ginebra, vamos a compartir un poquito la práctica, ¿no? Rapidito, nomás dentro del marco lo que hemos resuelto. No, 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 no. Se fue para abajo. Se mandó para abajo. Bien, ustedes lo tienen ahí. Bueno, ustedes lo tienen como pregunta uno. Yo no estoy catalogando porque vamos a matar uno por armar el examen. Vamos a ver acá. La guerra de la China fue un conflicto que se va a desarrollar dentro de, le va a prolongar la guerra de Ginebra. Bueno, el Vien Minh era una guerrilla liderada por Cochiminch. El 2 de septiembre de 1945 se crea, pues, la República de Vietnam. En la siguiente pregunta, donde usted tiene que responder dos preguntas abiertas importantes, ¿no? Va a ser este, netamente, los acuerdos que se van a dar en la conferencia de Ginebra. Prácticamente los límites que se van a dar, ¿no? Uno en el paralelo número 7 y el otro en el paralelo número 38. El paralelo número 7 es lo que separa Vietnam del norte y Vietnam del sur. Y cada uno establecido bajo un régimen, en este caso. Y lo que declara la independencia de Vietnam y cuál era el objetivo. El objetivo era anexar Vietnam del sur, ¿no? En un solo estado. Y los acuerdos de Ginebra traen consigo también de que se defina la situación de Laos, de Camboya. También importantes preguntas dentro del desenrase de la guerra de Indochina. Ahora, dentro del marco de lo que nosotros hemos estado analizando de la guerra de Indochina, todavía nos encontramos en el marco del proceso de la guerra fría, ¿no? Uno de los acontecimientos, la historia lo cataloga como el inicio de la guerra fría, ¿no? A raíz de dos puntos que vamos a notar durante la guerra que vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar de la guerra de Coretta. Tiene que ver mucho con la guerra de Indochina, por la relación que tienen ambas. ¿Por qué? Porque ambas se determina su situación en la convención de Ginebra. La conferencia de Ginebra, así como determina la guerra de Indochina, también determina la guerra de Corea. La trascendencia de la guerra de Indochina es la trascendencia de la guerra de Vietnam, la que viene después del tema. Si quieres decir, después de las evaluaciones que se vienen de 4 al 8, la siguiente semana vamos a tener una evaluación más. Ahora, ahí vamos a evaluar lo que es netamente estos dos procesos, tanto la guerra de Indochina como la guerra de Corea, dentro del marco que estamos analizando nosotros. Ahora, ¿qué más vamos a tener en este entorno, en este marco que nosotros hemos realizado? Que la guerra de Corea marca un precedente, ya que durante este proceso de guerra se muestran claramente ambas potencias. Ambas potencias, inclusive, se lanzan sobre avicio, tanto Estados Unidos con su régimen capitalista y la URSS con su régimen socialista, comunista. Ambos se muestran claramente durante este proceso de la guerra de Corea. El proceso de la guerra de Corea es un proceso que dura 3 años. Es muy rápido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene que tomar asuntos o que tomar situaciones en la ayuda de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam va a ser una de las guerras que Estados Unidos va a perder prácticamente. No solamente pierde en la guerra, sino pierde diferentes situaciones, en diferentes aspectos económicos, en pérdida de vidas humanas, en pérdida de tiempo, la guerra innecesaria. Entonces, todo este desenlace se da entre los primeros pasos de la guerra fría. Pero es esta guerra donde se muestra la cara claramente de quiénes son los artífices que empujan al desarrollo de una guerra. Que si bien es cierto, no es frente a frente, pero utilizan diferentes estados para el desarrollo de la guerra. Vamos a compartir acá el PPT. Bien, muchachos, tenemos acá la guerra de Corea, tema para estudiantes de cuarto año de secundaria. El encargado del curso del profesor Jesús Narroazquez. Y analizando este desarrollo, vamos a ver las dos potencias que se van a enfrentar. Tanto Corea del Norte, apoyado por la República Popular China, después de un proceso de revolución que va a tener la revolución china. Algo curioso. Esta guerra enmarca el apoyo de China, que pasa por un proceso de revolución que vamos a ver después del proceso de la guerra de Vietnam. También marca la muerte de Stalin como uno de los líderes políticos importantísimos en la influencia del socialismo comunismo. Y por otro lado, la participación de los Estados Unidos, claramente, entre los asuntos que va a desarrollar Francia en sus colonias. Porque estamos hablando de Corea y estamos hablando de la China. Y ambas son colonias francesas. Claro que hasta antes que Francia se preocupe por su situación, Japón tiene dominado este territorio. Entonces estamos viendo toda una confrontación que enlaza justamente a los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Así como enlaza a los protagonistas, enlaza a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver cómo se da todo este desenlace. Entendamos primero la ubicación geográfica de la zona del conflicto. Lo tienen ustedes ahí a Corea del Norte y Corea del Sur como una península saliente de tierra hacia el mar. No como considerado como el mar de Corea en pleno océano Pacífico. El enfrentamiento del Pacífico se va a marcar dentro de este escenario de las dos Coreas. Las dos Coreas están separadas y delimitadas por un paralelo que se acordó en la Conferencia de Ginebra, ¿no? En el año 1945, donde se acuerda de que el paralelo 38 separa a las dos Coreas. Cada una con su propio régimen, ¿no? Ojo, marcado ahí. Ahora, los antecedentes van a estar marcados a partir del siglo XIX hasta finales de 1945, si es propio del siglo XX. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial van a condicionar a las fuerzas japonesas. Y las fuerzas japonesas en la península que había ocupado, la península de Corea, dentro de los dominios de Japón, va a estar condicionado al accionar de los aliados y de la derrotada Japón durante este tiempo. Al estar derrotado Japón, debilita las fronteras y queda prácticamente marcado un territorio, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, Manchuria, ¿no? Manchuria llegó directamente a Corea. Prácticamente están unidos bajo un régimen de dominación japonés. Esto va a llegar a marcar un presidente importante. Ya que el paralelo 38 es el encargado de que las fuentes que van a presentar el panorama en lo acordado en la conferencia de Ginebra, la separación entre una u otra, y algo curioso, lo separa el paralelo 38, ¿no? Y digamos, una distancia de dos metros para atrás y dos metros para el otro extremo, no puede ser, es una zona, no puede ser invadida, es una zona intangible. Están parados los cachaquitos, están parados ahí, como se dice, el ejército de ambos estados, está parado en ese paralelo, haciendo que se cumple y se respete la demarcación territorial que tienen estos estados, ambos, tanto la Corea del Norte como la Corea del Sur. Pero durante este periodo también se está viviendo una formación de los primeros partidos con características soviéticas en la Corea del Norte. Y esto va a estar liderado bajo el mando de Kim Il-sung, ¿no? Este líder guerrillero en contra, antijaponés en este caso. Es joven, decimos joven porque tiene mi edad, entre los 30 y los 40 años. Prácticamente organiza un ejército llamado como los combatientes soviéticos, que participó en la Segunda Guerra Mundial, este joven. Miren, está formado, adorfinado con un pensamiento, es un líder militar, nato, participante en esta Segunda Guerra Mundial. Ahora, los motivos por los cuales se va a dar este desenlace es a raíz de lo siguiente. Lo mismo que va a pasar en la guerra de Indochina, también va a querer que pase en la guerra de Corea. Corea del Norte va a querer invadir Corea del Sur. Y las aras de querer volver una gran península socialista, comunista, no estaba lejos de realizarse. A lo contrario, el gobierno por parte de una de las Coreas, el gobierno de Pyongyang, va a ser el que va a iniciar el conflicto armado, hasta querer invadir el sur. Por lo tanto, la península o parte del territorio de Xinjiang va a actuar de forma inmediata y agresiva. Eso quiere decir que para el año de 1950, Pyongyang inicia la zona de invasión hacia el sur. Y Xi Jinping va a atacar a Corea del Norte y a su invasión. Esto desata, se da el desenlace. Pero tenemos un punto agregado. A Corea del Norte lo apoya la República Popular China. Y la República Popular China, con la misma ideología que tiene la Corea del Norte, que la misma ideología que imparte la Unión Soviética, vemos el origen de quién va a estar en ese bando. Por lo tanto, vemos que en el bando de Corea del Norte, tenemos al socialismo como tal, o sea, la URSS. Y por la parte del sur, que también va a ser una de las colonias en las cuales va a participar Francia y va a participar Estados Unidos, que va a conllevar a una, a ocupar Estados Unidos un papel determinante dentro del proceso de la guerra. ¿Estados Unidos va a participar? Muy bien. Pero esta guerra tiene una característica diferente. No hay un enfrentamiento, bueno, sí lo hay, no es que no haya, sí hay un enfrentamiento en el cual se van a enfrentar ambos territorios, ambas Coreas. Un enfrentamiento armado, así, con estrategia, ¿no? Guerra, me desplazo, me voy por acá, ataco, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, o de repente en los juegos que ustedes realizan. Acá se va a sumar algo, algo importante, donde va a destacar el desarrollo armamentístico también, un precedente importantísimo. Aquí lo que se va a sacar a relucir, así como en la Segunda Guerra Mundial surgieron los tanques, los pánzars, ¿no? Bueno, acá va a ser la flota aérea. La flota aérea es la que va a salir a relucir en esta guerra, y es la que va a captar la tensión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a ver el mejor medio, y los, el ejército de Corea del Norte también va a ver, lo más factible va a ser el bombardeo. Acá se va a utilizar la palabra como tal, bombardeo. Si usted llamara, no, pues, profe, van a tirar bombas, ¿no? Bombardeo aéreo. Un ataque aéreo, pues, compulsivo en este caso. Y prácticamente ambos territorios, ante tanto ataque de bombardeo, van a quedar devastados en un corto periodo de tres años. Porque esta guerra se marca, tome nota, esta guerra se marca de 1950 hasta 1953, en un corto periodo de tres años. Imagínense todo ese desenlace. Algunos dicen que empieza en 1948. Las fuentes de información nos marcan de 1950 a 1953. Ténganlo claro, porque el examen le puede venir de 1958 a 1953. Y la respuesta que más se acerca a la correcta era que usted tiene que meter. ¿Me dejo entender? Pero dudo mucho que en el examen pongamos esa, esa hincapié ahí dentro del desarrollo. Entonces, vamos a tener ahí el panorama de ambas Coreas. Una quiere unir a la otra, y la otra quiere defenderse a la otra. Ahí tenemos a los dos, Kim In-sung, ¿no? Kim Do-sung en este caso. Y Sim-man-rae, el dirigente surcoreano, ¿no? Que va a ser colocado por los Estados Unidos. Y él va a imponer el capitalismo. ¡Ah, acá está la cosa! Estados Unidos impone, ¿no? Al líder máximo, al dirigente, Sion-re. Y por el lado del norte, ¿no? Kim II, en este caso. Dirigente que también fue colocado por los Estados Unidos. Ahora, por eso le digo, ¿por qué la historia universal cataloga esta guerra como la que marca el inicio de la Guerra Fría? Porque aquí se muestra, se ve claramente, uno de los planes de ambas, de ambos bloques, de esta Guerra Fría, y dos, que son los artífices, pues. Ellos no se pueden enfrentar, pero imagínense, pues. ¿La hinchada quién es? La hinchada es acá. La hinchada es China y la Unión Soviética. Y la hinchada acá, Estados Unidos. Ahí está marcado. Entonces, ese reflejo marca uno de los reflejos de la Guerra Fría. Por eso que a esta guerra la catalogan como la que marca el inicio de la Guerra Fría. Vamos a tocarlos ahí. Es parte de la información que nosotros también tenemos y manejamos, pero ustedes también pueden manejarlo. Vamos a ver acá. Las causas del conflicto. La rendición de Japón, uno, porque debilita toda la situación en la cual Japón se había desplegado, había tenido dominio, y eso va a ser un procedimiento importante. Otro. El imperio británico de Londres, de Washington, va a perder influencia en diferentes sectores del mundo. Eso quiere decirle que, profesor, se van a dar los primeros pasos acerca de la descolonización. Claro, África se va a descolonizar. ¿Se acuerdan que estaba colonizado? Se va a descolonizar. ¿No? Entonces, la India también. Otros estados se van a descolonizar. ¿Por qué? Porque las potencias están débiles, pues. Los viejos colonizadores están débiles. A este periodo se le conoce como la crisis de los imperios coloniales. Imagínense. Profesor, pero tiene nombre de pastriantivo, ¿no? Claro, lógico. Es una crisis de estos imperios. Estos imperios coloniales dominaron. ¿Se acuerdan? De la metrópole, ¿no? La ciudad que lleva las cosas a la metrópole. Lugares de exposición, colonias de abastecimiento, ¿no? De aprovechamiento. Todo eso va a cambiar. La situación del panorama va a ir cambiándose después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces, vamos entendiendo cómo se va presentando. Otro punto importante es que un año antes que se desate la Guerra de Corea, China va a pasar por una revolución. Mao Zedong va a hacer su revolución. Eso vamos a ver la clase, la clase que viene. Vamos a ver cómo se da esta revolución, que es propio dentro de los episodios de la Guerra Fría. ¿No? Y prácticamente el accionar de los estadounidenses y sobre las acciones de truma que prácticamente se mete, por así decirlo, dentro de muchos problemas a nivel mundial, dentro de los territorios coloniales. La inversión de China se va a hacer posible gracias a las necesidades que tiene China acerca de una salida, ¿no? Y de tener dominio, como se dice. Ahora, el conflicto se va a desarrollar todo parte, ¿no? Cuando Corea del Norte decide invadir, invadir Corea del Sur. Y pasar el paralelo 38 después de lo acordado en la conferencia de junio, ¿no? Un 25 de junio del 1950. Y se va a considerar prácticamente este periodo en el cual, donde tanto Estados Unidos y la Unión Soviética se van a enfrentar en un enfrentamiento bélico intelectual, pues apoyando a estos, invirtiendo en esta guerra entre ambas. Pero Estados Unidos va a mostrar su participación a través de la ONU, las Naciones Unidas. Estados Unidos no puede participar porque si Estados Unidos participaba, eso quiere decir que la URSS también iba a hacer su participación. Y eso era lo que no querían. Entonces, ¿qué hace? ¿A dónde se refugia Estados Unidos? Estados Unidos se refugia a las Naciones Unidas. Y la ONU hace una intervención apoyando a Corea del Sur. Es por eso que las fases del conflicto vamos a tener a cuatro importantes fases dentro del desarrollo que nosotros estamos hablando. Son diez. Estas cuatro fases del conflicto que se van a desarrollar, vamos a ver las dos primeras dentro del marco por el tiempo que todavía tenemos. La primera es la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Uno de los primeros pasos para el desarrollo del conflicto de la guerra de Corea. Ahora, ¿cuándo se inicia? El 25 de junio de 1905. ¿Cuándo las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paradigma 38? Una vez que atraviesan el paradigma 38, prácticamente se declaró la guerra. ¿Por qué? Porque son una zona intangible. Ahora, inmediatamente las fuerzas de Japón, ojo, las fuerzas de Japón y de Estados Unidos, los militares de Estados Unidos que estaban alojados en el territorio de Japón, desplazaron sus tropas, ¿no? Hacia el territorio, pues, en mención, donde se da toda una situación de respuesta ante las invenciones. ¿No? Ahora, se despliegan las tropas, pero todavía tienen una carencia de capacidad de poder enfrentar no, no era una, no tenían una capacidad, pues, marcada, que marque un precedente, un relevante. Ahora, la relación norteamericana va a ser inmediata, como se dice. Así que se va a pedir aquí, como ya no pueden intervenir, piden la intervención de la ONU. La ONU participa para ponerse al frente del ejército y los Estados Unidos inician la invasión y el desembarco en el territorio que se está mencionando aquí, en este caso. el general va a ser el general MacArthur, que va a liderar este, este invasión. Ahora, las tropas de la ONU van a estar dirigidas por él y apoyadas por 16 países, 16 estados, para conquistar Pyongyang, ¿no? que ya la capital había sido dominada por Corea del Norte en octubre de 1900, en este caso, 51, 51. Ahora, al querer volver a recuperar parte del territorio de Corea del Sur en Corea del Norte, se va a dar una situación. ¿Por qué? China decide intervenir directamente realizando una ofensiva imparable. su participación lo hace el 4 de enero de 1951. Aquí van a tomar la ciudad de Seúl y a partir de ese momento MacArthur va a empezar a aplicar, ¿no? la siguiente actividad. MacArthur, como líder de la ONU, líder del ejército, pide, pide a la ONU y a la embajada de los Estados Unidos, ¿qué cosa? Un bombardeo a Tómino. ¿Sobre quién? Sobre Corea del Norte. Cuando escuchan a MacArthur en Estados Unidos, y me dicen ustedes ahorita ponen y dicen no, quiero porque lo bombardeo en la casa del personal. Cuando escuchan eso, en otro lado, o sea, en la central, en la Casa Blanca de Estados Unidos, el presidente Trump dice ¿qué? No, no, no. Sáquenlo. Sáquenlo. Porque si la ONU está participando, no pueden ir en contra de los desenlaces de la ONU. Y recuerda tú que bien pactado no se van a utilizar armamento nuclear. Cuando se da esto, Truman decide nombrar a General Ritwa, en este caso, para el año mil novecientos cincuenta y uno. Y este va a considerar, va a, va a tener claro que va a condicionar el avance de Corea del Norte. Estamos en el territorio de Seúl, todavía no se expande el territorio, la URSS va a manifestar su intención de no intervenir, en el conflicto. O sea, la URSS agarra y hace un mensaje, no me dicen, miren, yo hago mi manifiesto de no intervenir en el conflicto, pero sí deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la televisión. en pocas palabras, dice, yo no participo, pero quiero que se dé esta situación. Si no, su participación va a ser evidente. Ese mismo año, ¿no? El presidente de los Estados Unidos aplica una nueva situación y ese mismo año, el 5 de marzo, fallece Stanley. Fallece Stanley y marca un precedente en tu historia. Muchos dirán, wow, el líder del comunismo, socialismo, franquicia, se desmilitará, ¿no? Porque acá se van a dar operaciones importantísimas. La fuerza aérea, ¿no? Del lejano oriente, como la quinta fuerza aérea, ¿no? Con base en Corea, va a repotenciarse, va a armarse, ¿no? Y el enfrentamiento se va a realizar, ¿no? Entre fuerzas aéreas. Así, rápidamente, gran parte del ejército, gran parte del ejército y sobre todo de la fuerza aérea de Corea va a entrar en una situación. Ahora, antes de poder hablar, ¿no? O continuar hablando acerca del desarrollo de la guerra de Corea, vamos a dar un descanso de 10 minutos con los estudiantes para poder continuar, no sin antes tener claro alguna duda o algún interrogante. Ninguna. ¿Curinario? ¿Aranda? ¿Arias? Presente. ¿Aranda? ¿Atoxa? ¿Léjar? Presente. ¿Ladio Kifben? Presente. ¿Chacaltana? Presente. Cruz Rodas. Díaz Aguado está. García Heng está. García Ortiz está. Guaumán Sangama. Lázaro. Presente. Medrano. Presente. Palomín está. Presente. ¿Portugués? Presente. Y Pesea. Presente. Sánchez Valenzuela. Presente. Sarabia Muñante. Presente. Tejada Velázquez. Presente, profesor. Muñoz Ceballos. Presente, profesor. Y Pismana. Ibañez Sarmiento. Presente. Y Centeno Echeniqui. Presente. Bien, muchachos. Vamos a esos descansos de diez minutos y volvemos al regreso, ¿sí? Para continuar con la explicación acerca de la guerra de Ecuador. Gracias.